En la calle 1 No hay venida Sí, pero solo con un chica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muchos motivos, entre otros porque aquí me siento entre amigos, y entre otros porque aquí es alcalde una de las personas con las que más y mejor he colaborado a lo largo de mi vida política. Me estoy refiriendo a vuestro alcalde, a José Antonio Martínez, que era mucho alcalde hace cuatro años, pero que hoy, después de las últimas elecciones, todavía es más alcalde. Y hoy, desde esta tarde, además, os quiero dar la primicia, por si todavía no lo sabíais, desde esta tarde mismo es presidente de la Mancomunidad de las Altas 5.000. Gracias. 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 y seguramente que hay una persona que habrá dicho, que se la está diciendo de nada, que se la está diciendo. Bueno, eso es que ha ido respondiendo a Javier a aplacar el escudo un poco. La primera que está a la derecha es la de Castilistán, la del pueblo, y el escudo que está encima de la puerta ha sido realizado por José Mojita. Entonces, yo creo que ya se le ha quedado un poco más tranquilo lo que habrá dicho. Este canal me quedará tarde y no lo quedamos. Bueno, pues ahora vamos a tirar el coente y viva Castilistán. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!